ah 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 Si fuera más guapa, yo me poco más quita Si fuera social, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el lado Y preguntarte, ¿qué es? Te sientaste enfrente y me imaginas Me llevo a ti, mi fada más bonita Ya no te lanza, no vos te va a estar Si fuera más guapa, yo me llego a ti Tú me miras, tú miras, ispiras Te odiero los ojos, tú puedas la vista Apenas despido de algo que cría de poco a delar. Y así pasan los días de los sabientes, como la melodía del poema de ver. Estás con nuestra piel, en frente tú y yo, no hay bien existido. Dentro tú me miras, te riro y suspiras, y en ti océano los ojos, con tu palmas a la vista. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Apenas despido de una voz pequeña, como a delar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video